Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Recibiremos su palabra diciendo el poderoso que en la novia está. ¿Lo cree usted? El Señor hará que su gloriosa voz se oiga un canto en la noche temprano ven al monte del Señor y ven su gloria y su poder el poderoso que en la novia está. El poderoso que en la novia está. En su voz se oirá la palabra es su poder el poderoso que en la novia está. Los ojos del cielo se abrirán y no esperan los sonidos del sol o de un mar. El foco de cara y como el cerdo salta y la boca del foco cantará el poderoso que en la novia está. El poderoso que en la novia está. En su voz se oirá la palabra es su poder el poderoso que en la novia está. 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 Que el Señor, Dios su goza y se olvida Tú nos hará el Alpha y la noche del mar Que el Señor, Dios su goza y se morir Que el Dios sotra y la gloria al estar Que el Dios sotra y la gloria al estar Su voz se le da, la palabra es su poder, el poderoso que en la copia está Los ojos del cielo saldrán y no verán, los sonidos del sol no verán El rojo brindará y como el cielo saldrá y la boca del mundo saldrá El poderoso que en la copia está El poderoso que en la copia está Su voz se le da, la palabra es su poder, el poderoso que en la copia está El poderoso que en la copia está El poderoso que en la copia está Su voz se le da, la palabra es su poder, el poderoso que en la copia está Amén Amén Vamos a abrir Romanos capítulo Romanos capítulo Romanos 8 Y después vamos a leer también Romanos 11 Y Colosenses 3, 12 Romanos 8, 33 Voy a leer del 32 El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica Romanos 11 5 Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado Pero miren, pero los escogidos si lo han alcanzado Y los demás fueron endurecidos Colosenses 3, 12 Vestidos pues, 3, 12 Colosenses Vestidos pues, como escogidos de Dios Amén Santos y amados De extrañable misericordia De dignidad, de humildad De mansedumbre Y de paciencia Soportándoos unos a otros Y perdonándoos unos a otros Y si alguno tuviera queja contra otro De la manera que Cristo os perdonó Así también hacerlo nosotros Señor te amamos, te bendecimos Te damos la honra, te damos la gloria Te damos la alabanza Cada hermano, cada creyente ha venido esta tarde Con un solo ánimo y un solo deseo Padre De ser mejores creyentes De ser mejores cristianos Y eso es lo que estamos anhelando todos Señor Todos estamos deseando Ser mejores creyentes Ser mejores adoradores Ser mejores también Que la vida tuya se refleje En nuestros cuerpos Padre Y a través de estos cuerpos Pueda fluir tu vida Padre Que ya no se vea lo negativo Sino que se vea lo positivo Así que te damos las gracias Te damos la honra y la gloria Bendecimos Cada hermano Cada hermana que no ha podido venir Padre Seas tu bendiciéndole Guardándole Oramos por nuestra hermana Fresia Ávila Ahí en En este lugar de Copiapó Te damos gracias Porque no han tenido problemas De tormentas Eres tu el Dios grande El Dios real y verdadero Ayuda a nuestro hermano Eduardo Briones también Si esta conectado Ahí en El Salvador Seas tu con el Padre Guiándole Guardándole Señor Oramos por nuestro hermano Carlos Mieres En esta zona de Lanco Pusquiñe Oramos Padre Por los hermanos De Valdivia Oramos también Por los hermanos De Victoria Los hermanos De Angol Si están conectados Esperando que sea Una gran bendición Para ellos Oramos también Por los hermanos Ahí en Corral de Piedra Si están conectados Los hermanos De Lebu Padre Seas tu obrando En cada lugar Donde estuviera Alguien conectado Que tu Santo Espíritu Sea contestándole Padre Y que lo que vengan Pidiendo Tu se los concedas Padre Te damos las gracias Porque para ti No hay nada imposible Lo que para el hombre Es imposible Para ti Todo es posible Así que te damos Así que te damos Las gracias Y a nivel mundial Padre Cada lugar Donde hubieran hermanos Viéndonos en esta hora O directamente O indirectamente Oramos Señor Para que ellos No vean nuestras fallas Sino que ellos Miren tu palabra Porque sabiendo Que tu palabra No tiene fallas Somos nosotros Los que fallamos Los que erramos Pero tu palabra Es perfecta Tu palabra Es gloriosa Y tu palabra No ha escogido Nosotros Para que seamos Sin mancha Sin arrugas Señor Es tu predestinación Padre Es tu escogencia No es la escogencia Mía No es la escogencia De un hombre No es la escogencia De una iglesia Es tu escogencia Así que te damos Las gracias Te damos la honra En el dulce Nombre del Señor Jesucristo Amén De todos modos Se sienta mi hermano Y esperamos Que en esta Tarde Dios sea Hablándonos Yo he estado contento Porque Ayer Salí con el hermano Juan Carlos Lo acompañé A visitar A uno hermano Y una hermana Había orado En la mañana Que si era de Dios Por lo que ella Estaba pasando Que si Dios No la había abandonado Que yo fuera En la tarde Y yo Diría en la tarde No habría salido Solo Y estaba Lluviendo Mi hermano Y que mejor Que quedarse En la casa Acostado Pero Me alegraba Bastante Porque La hermana Estaba orando Y cuando llegué allá Bueno Estaba contentísimo Entonces le damos Gracias Que nosotros Tengamos fe Que lo que estamos Pidiendo Lo vamos a Recibir Amén La hermana Estaba deseando Que fuera Y fui Amén No fui Porque yo Quise ir Amén No Fue porque Dios me Llegó Así que en eso Le damos Gracias Le damos La honra Le damos La gloria Y le damos A él Toda la alabanza Después Estuvimos también Ahí en ese lugar De padre Gustavo Con nuestro hermano Núñez También Con su familia Y había otra Familia que llegó También ahí En ese lugar Y ellos Están descarriados Hacen 20 años Y pudimos Decir Algunas palabras A ellos Que Nosotros Las vamos Entendiendo Con el tiempo Que aunque Un hermano Se descarríe Aunque un hermano Se aleje Aunque un hermano No quiera nada Con nosotros O con Dios Lleguará el momento Que Dios Lo va a recoger Y no lo va a recoger Por quien quiera Es porque Dios Lo predestinó Dice su siervo Es porque Dios Lo predestinó Allá Y lo puso En el libro En la vida El cordero Entonces Aunque tenga Que traer Los huesos Lo va a traer Así que Al más porfiado Dios le va a ganar La batalla Igual Así que Si usted está aquí Dele gracias A Dios Si yo estoy aquí Démosle gracias A Dios Porque no es El que quiere Ni el que corre Sino el que Dios Tiene misericordia Debemos ser muy Muy agradecidos La escogencia No la has hecho Tú mi hermano La escogencia La hace Dios La Biblia La palabra Dice No me elegiste Vosotros a mí Mas yo Os elegí Vosotros Para que vayáis Dice Y llevéis fruto Y dice más Y vuestro fruto Permanezca Amén Así que Si usted esta tarde Está recibiendo La palabra Y cree en la palabra Dios bajará A su vida Y la palabra Lo santificará Amén Porque la palabra Dice que Morder santos Ahora Nosotros De por sí Ninguno va a ser santo Amén Pero Dios No eligió Para que fuéramos santos Amén Y sin mancha Amén O sea que toda mancha Dios la va a sacarla Amén Así que Le decía Mi hermano Dios es un Dios Grande Dios es un Dios Real Verdadero Y estamos Orando Y usted debe Mantenerse orando Para que Dios Rescate Su familia Amén Hay una promesa Que está escondida Y usted tiene que tener Una sí Dice el Señor Sobre lo que Dios Prometió Amén Crees tú Crees tú Y serás salvo tú Y tu casa Amén Y esa no es promesa De un hombre Es promesa Del Espíritu Santo Amén Nos dijo que el milenio Es para lograr enteros Amén Aunque tú Y yo veamos Quizá algunos De nuestros hijos Lejos Debemos creer Que Dios Los va a rescatar Amén Amén ¿Cómo Dios Lo va a hacer? Yo no lo sé Ni me pregunte Pero es promesa De Él Todo lo que tenemos Que hacer nosotros Es creer Que Dios Lo va a hacerlo Amén Como ejemplo Si tú me preguntaras En esta tarde Hermano Flores Voy a ser lleno Si hermano Amén Amén Es cosa que tú Lo creas Amén Amén Tú tienes que creer Aquí en esta tarde Y darle Un buen golpe Al diablo Y decirle Yo ya estoy lleno Amén Amén Porque cuando Él me destinó Allá Me vio sano Amén Entonces lo que falta Aquí Él lo va a vindicar Amén Entonces Dios Tiene que hacer Al creyente Que separen La palabra Separen Sus promesas Y también Como dice la escritura Dice su siervo Usted debe Regar La promesa Amén Y debe regarla Con un amén Amén Con un así Dice el Señor Pero usted no ve Que nada está sucediendo Pero riegue el agua Amén Amén Y cuando usted riega Y cuando usted riega O planta Y tiene plantas Que están secas Entonces a veces Le cae una piedra Un terrón Y el agua rebota Y se va hacia los lados Entonces saque la duda Amén Esa piedra que tiene ahí Que no le hace creer Se llama duda Se llama duda Amén Sáquela Amén Sáquela Bótela afuera Y deje que la palabra Lo riegue Amén Amén Que riegue Lo que Dios Predestinó Amén Amén ¿Cuánto dicen Amén a eso? Amén Amén Porque la palabra Esta tarde Aquí viene usted Para que la palabra Riegue Y riegue Lo que Dios Ya predestinó Desde antes La fundación Del mundo Y luego Nos sintamos contentos Y luego Pueda vivir Usted alegre Pueda vivir Dándole gracias A Dios Y quizás Pueda ver a su hijo Su hija Su tío Que sea Los vea lejos Pero usted se puede Parar frente a ellos Y decirle Diablo De todas maneras Son míos Amén 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 Usted no tiene Para que hablarlo Usted está creyendo En la promesa Amén Amén Y entonces Ahí es cuando Nosotros En este día Que estamos viviendo Tiene que Dios Levantar una iglesia Que se quede Del lado De la palabra Amén Sabiendo que usted Ni yo Hemos cogido a Dios Dios nos ha escogido Amén Y en eso Somos agradecidos Y usted ve Como nos dice Nos dice El libro de Colosenses 3.12 Creo que era Colosenses 3.12 Amén Amén Efesios Efesios Aquí está Ve Colosenses 3.12 Que nos decía Mi hermano Amén Vestidos Pues Como escogidos De Dios Y que es lo que nos está Vistiendo usted Y a mí La palabra Amén Para que no se descubra La vergüenza De tu Y unge tus ojos Con colirio Amén Para que veas Amén Entonces debemos Vestirnos Pues Como escogido De Dios Usted tiene que estar Presente esta tarde De saber aquí Aquí mismo Esta tarde De saber Que usted Es escogido Amén Su escogencia No es de una iglesia No es de un hombre No es de un pastor No es de un profeta Su escogencia La hizo El Espíritu Santo Amén Amén El Dios Que nos creó El Dios Que nos manifestó Ese Dios Antes que este mundo Fuese mundo Antes que este mundo No existiera Oh mi hermano Éramos Estamos en la mente De Dios Amén Por eso que Por eso que Job dice Que ahí están Dios haciendo todo Y los hijos Ahí contentos Alegres Regocijándose Pero ahora no me acuerdo Estamos en un tiempo De amnesia Estamos en un tiempo De carne Yo y él Decían Al hermanito Lo sobrenatural A nosotros Siempre nos sorprende Lo sobrenatural No tiene nada Que ver Con lo natural Entonces Su siervo Murió su esposa Nos contaba El varón Que él estaba Tan contento Y cuando él Llamó a su esposa Y su esposa Vino De la muerte Acá y se presentó Y le dijo Tú has predicado Esto Y él no estaba Viendo lo que Estaba predicando Porque lo sobrenatural Es muy Es muy grande Abarca mucho Mi hermano No tiene nada Que ver con esta Parte natura Porque aquí en la tierra Todos nosotros Estamos limitados Pero lo sobrenatural Es muy grande Mi hermano Entonces mi hermano Yo le decía también Y yo un día Predicando En la iglesia Años atrás Me sucedió Y ahí tenía Un joven Sentado adelante Y yo estoy predicando Y lo veo fumando Pero como Si el hermano Está sentado ahí Y yo lo veo fumando Y dije yo ¿Qué me está pasando? Ah Entonces No hablé nada No dije nada Y seguí predicando Mi hermano Y después lo llamé Y le dije Tú estás fumando Sí me dijo ¿Ves que Dios No se equivoca? Dios conoce Todo lo que tú Estás haciendo atrás O lo que vas a hacer mañana Yo no lo conozco Pero Dios lo conoce Amén Por eso es que venimos Aquí a la iglesia Para que Dios nos limpie Amén Aquí venimos a la iglesia Venimos para aparejarnos Amén Entonces Dios Es un Dios rico Y grande En misericordia Les contaba estos días A los hermanos También yo decía Miren hermano Dios es un Dios Sobrenatural En el año 74 Mi esposa Estaba Agonizando Porque se Mientras Los doctores Y la enfermera Estaban viendo Creo que era El mundial Que estaba en Alemania Y en ese momento Como a las 9 de la noche Dios me llevó A orar Mi hermano Y en esa oración Entré en una Entré en una visión Y en esa visión Pude ver a mi esposa Que se iba Y tenía el niño Con el cordón Numerical Y los dos Se iban No tenía vuelta Mi esposa La misma Enferma Que estaba en la cama La estaban ayudándola Entonces Le dije Señor Mira solamente Te pido una cosa Llévate al niño Pero deja a mi esposa Viva Amén Porque yo siempre En mi juventud Dije Si algún día Yo me caso Nunca le voy a dar Una madrastra A mi niño Amén Quizás usted Era Una torpeza No, no Es que yo llegué Al lado de una madrastra Y Tres años Pero sufrí mucho Amén Así que De los once Hasta los catorce años Estuve en una madrastra Amén Les cuento Se enamoré Todo a llorar Hasta yo voy a llorar No estamos Porque Entonces Yo tenía Esa convicción Y el otro día Cuando fui al hospital Mi esposa Me quiso No le dije No me cuentes Nada Y pasó esto Dios siempre Muestra Dios es un Dios Real ¿Cuánto creen Que Dios es un Dios Real? Amén Un día Mi hijo Quería casarse Con una joven Y Estaba así Nomás Entre filteo Y luego Yo estoy orando Por mi hijo Por la esposa Que Dios le va a darle Y me encuentro Con ella En una cierta parte Con esta niña Lo tomamos De la mano Y Y le pongo Conversar yo A ella Y le digo Dime ¿Con cuántos jóvenes Tú Te has metido? Ella me hice Con tres Y luego Se me fue El sueño Después conversamos Con ella Y así era A Dios Nada le puede Sorprenderle Usted se sorprende Pero Dios Lo sabe todo ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos creen Que hay un Dios Que Dios Sabía Todo lo que Usted Y yo Íbamos a hacer Aquí en la tierra? Porque Él nos Predestinó Él nos Escogió Por más Que usted Se quiera ocultar No se puede Ocultar Amén Oh Dígan amén Hermano Nosotros estamos Creyendo Un mensaje Sobrenatural Y somos Sobrenaturales Porque la Escogencia Que Dios Hizo en nosotros Dios nos Escogió En alma Viviente Antes que Este mundo Fue ese mundo Y después Dios nos Metió en este Cuerpo Aquí en la tierra Amén Amén Ahora En este cuerpo Tenemos problemas Tenemos batallas Mentimos Robamos Nos escondimos Nos camuflamos Amén Pero aunque yo pueda mentir Aunque yo pueda Camuflarme Aunque yo pueda Decir muchas tonteras Pero antes Dios no No, no, no Él lo sabe todo Por eso requiere que tú confieses Amén 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 Y mire Cuando Cuando mi hijo Si quería Si quería casarse Con una joven Vino una niña En el liceo Y le tomó La mano A mi hijo Y le dijo Tú no te cases Con esa muchacha Porque papá 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 Una niña Un espíritu De adivinación Le dijo Cuando me lo dijo A mí Le dijo Eso así Dios me mostró Esto y esto Entonces Estamos en el día Que para Dios No se le escapa nada Amén Amén ¿Cuántos lo pueden creerlo? Amén Yo sé que Quizá usted Algunos no me creen Pero ¿Y qué de su experiencia? Ahora ¿Qué de usted? Si esto no es Esto es mío ¿Y qué de usted? ¿Qué experiencia Dios le ha dado a usted Por mano? Amén Dios es real Y tenemos que saber Que Que Dios nos escogió Por Dios Fuimos elegidos Aquí no es la obra De un hombre No es la obra De un profeta No es la obra De un apóstol No es la obra De un pastor No es la obra De Dios Mi hermano Dios nos predestinó Desde antes De la fundación Del mundo Amén Yo he sido Beneficiado De parte de Dios Porque a veces Voy a la reunión De ministro Y el día antes O dos días antes Me muestra la reunión Y lo que sucede Y después Cuando estoy allá Estoy alerta Y de repente Lo que Dios me muestra Comienza a desarrollarse Y ya me vengo nervioso Amén Porque Dios Es un Dios veraz Mi hermano Amén Amén ¿Cuánto lo pueden creerlo? Amén Amén Dios es veraz Mi hermano Amén 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 Y ese día Y ese día Llegué ahí Y el pastor Me dijo Predica hermano Flores Y qué señor Que voy a predicar Ah predícale Y pensaba A conversar A predicar Y luego De repente Dios me lleva A la iglesia Y me lleva A hablar Sobre El arca Y que en el arca Estaba El buise Y la paloma Y cuando comienzo A hablar de eso Habían cuatro hermanos Que ese día Habían ido Para dar vuelta Al pastor Entonces Vengo Me dijo Al primero Lo menciono ahí Al otro Y se escondieron Debajo a la banca Yo no sé A qué es lo que Estaba sucediendo Y después El pastor me dijo Esto pasó Dios sabe Todo lo que Tú tienes Amén Amén Ahora Si nosotros Oráramos Y nos consagráramos Más ¿Cómo sería Si la Biblia Dice que somos Hijo de profetas Bueno No nos quede grande El poncho Amén ¿Cuántos lo creen así? Vosotros Sois hijos De profetas Amén ¿Y quién fue Jesucristo Aquí en la tierra? Fue el profeta Los profetas Amén Oh Dios le bendiga Mi hermano Dios le ayude Amén Y voy a estar Toda la noche Yo creo que aquí Contándole Experiencias sobrenaturales Donde uno va Predicando Va hablando Y Dios va Conociendo a la gente Y Dios va Orando Aquí a veces Dios me muestra Algunas cosas Del mano Y me callo Y espero Porque a veces Al hermano Si se enfrenta En lo que está haciendo A veces el hermano Va a pensar El diácono Se lo dijo El hermano Se lo dijo Y en vez de Que ser para provecho Amén Va Va a claudicar Contra El Espíritu Santo Amén Y hay un hay Amén Cualquiera Podía hablar Más del Padre Cualquiera Podía hablar Más del Hijo Pero el Espíritu Santo No No será perdonado Aquí Ni allá Amén Amén Por eso Sus siervos En esta edad Cuando había cosas A veces No las hablaba Esperaba Pero él decía Pero si usted Va a venir aquí A la línea de oración Venga bien preparado O sea Venga bien Con sus hinchos Bien apretados Amén 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 Porque Dios puede Bajar mi hermano Y lo bajar Desnudo Amén Y de repente Cuando entraba Le decía Usted Viene por esto Por esto Por esto Ah Y como Bajaba esa línea De discernimiento Entonces Algunos Iban mal Y en vez de Quedar mejor Quedaban peor Pero Dios Quiere Como dice Su palabra Vestidos pues Como escogidos De Dios Amén Y amados De extrañable Misericordia Amén De dignidad De humildad De mansedumbre De paciencia Amén Amén Por eso Que usted Tiene que tener cuidado Cuando Dios También le muestra Un sueño Y a veces Usted Como el profeta También Dios le mostró En un momento Que estaba Con una niña En la loma Conversando con ella Y él Nunca quería Estar con una Una niña Solo Dios quiere mostrar algo Entonces Ojalá Dios le sea Ayudándole a usted Y a mí Porque estamos En el día Y estamos En la hora Amén Que los que son Verdaderos Se van a manifestar Amén Los que son Falsos Se van a manifestar Amén Amén No hay dos No hay término Medio Amén Dios no quiere Trabajar con el tibio Dios está trabajando Eres frío O caliente Así se apocalipsis Tres Ojalá Fueses frío Porque puedes Tener mucho fuego Pero Nada de vida Amén 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 Puedes congregarte Todos los días Pero nada de vida Amén Dios no quiere Que seamos tibios Amén Amén Porque tibio dice Te vomitaré De mi boca Que es lo que De la boca De la palabra Amén Amén La palabra Nos va a vomitar Amén Y entonces Usted y yo Tenemos que estar Contentos y agradecidos Mi hermano Porque estamos aquí Por gracia Amén Usted y yo Mi hermano Debemos ser los más Agradecidos Amén Como miramos estos días La escritura No me acuerdo De donde estamos Mirando la escritura Que debemos ser Agradecidos Amén A segunda Corinto Estamos hablando ahí Que debemos ser Muy agradecidos Quizás usted Un poco Despota Un poco Enojón Pero con Dios Debemos ser Agradecidos Amén Porque Dios Aunque fallemos Él siempre Se para al lado Nuestro Y está esperando Y está esperando Que nosotros Nos arrepentamos Que veamos Nuestra escogencia Que Dios Que Dios Nos dé sabiduría Que Dios Nos dé entendimiento Que Dios Cambie Mi manera De ser No es usted Que viene A reunión Es su alma ¿A ti me entiende? Es su alma Porque en el alma Está el predestinado Antes que te formase En el vientre Jeremia Yo te conocí Y te escogí Para que fueras profeta Amén Amén Dios te escogió Antes Antes Que fueras manifestado Este mundo Y Él sabía Lo que estarías tú pensando Amén 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 Él sabía todo Por eso que nosotros Nos sentimos agradecidos De que este día Miramos nosotros La palabra Miramos nosotros La palabra Y podemos ver Que Dios Conocía todo Él estaba predicando Y estaba hablándole Y Él sabía Que lo único En su mente El único deseo De ellos Era matar Él lo sabía Amén Y luego Se les caudía Por el medio Y no lo veían más Porque Dios Es un Dios grande Amén Dios es un Dios Verdadero Amén Ojalá que Dios Nos ayude A todos nosotros Y nos cambie Nuestra mente Amén Amén Y allí Hay tres mensajes Sobre esto Llego tres En la isla de Pascua Y vamos a continuar Hasta No sé hasta cuándo Amén Pero que cambie Mi manera de ser Que cambie Mi manera De sentarme Que cambie Mi manera De adorar No soy yo El que está adorando Es Dios El que está adorando En mí No soy yo El que voy a aplausos El que está adentro Es el que dice Amén A la palabra El de aquí afuera No quiere nada Pero el de adentro Hay algo Que lo impulsa Amén Amén Tiene que haber algo Que no impulse Amén Amén Usted sabe que Por usted No oraría Pero hay algo Que lo lleva a orar Hay algo Que lo lleva A leer la Biblia Amén Hay algo Que lo lleva A leer un folleto O alguien Ha escuchado Una cinta Usted sabe Que no es usted Es que está adentro Amén Así que Dios le bendiga Mi hermano Dios sabía En el principio Quién sería Y quién no sería Amén Nosotros Nos podemos Cabecear Pero Dios No se cabecea Por eso Por eso Que nosotros Debemos tener cuidado A veces Con lo que hablamos Amén No llegar Y juzgar No llegar Y condenar Porque yo no sé Lo que Dios Tiene con esa vida Amén 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 Aunque sea un creyente Que aquí lleve un tiempo No se mete en un lío Amén Amén Y a menos Si tampoco Dios Le ha mostrado nada Menos Mejor que ese calladito Y siga creyendo Dios sabía En el principio Quién sería Y quién no sería Así que Él sabía Que algunos serían Por lo tanto Él envió a Jesús Para hacer un sacrificio Para aquello A quien Él antes Se escogió O conoció Porque aquellos Que Él antes Conoció Él los llamó Y aquellos Que Él llamó Él justificó Y aquellos Que Él justificó Él ya O sea Tiempo pasado Los glorificó Amén O sea Que usted y yo Ya estamos glorificados Amén Romano 8 29 Ahí está Mi hermano Amén Allí lo tienen ustedes Entonces tiene que haber Una expresión De gratitud Una expresión De entendimiento Saber que ya Él nos glorificó Amén Es Dios Bendito sea El nombre del Señor Es Dios Que no obra No es del que quiere O del que corre Pero del Dios Pero del Dios Que tiene Mi sinicordia Amén Si Jesús Fue inmolado Desde antes De la fundación Del mundo Se tomó Cuatro mil años Antes Que realmente Sucediera Pero cuando Dios Lo habló allá Cada palabra De Dios Es firme Es inmutable Es invisible No puede fallar Y cuando Dios Inmoló Al Hijo Desde antes De la fundación Del mundo Él fue tan inmolado Entonces Como cuando fue Al Calvario Amén ¿Entiende eso? No es que haya habido Dos muertes Es que uno Para los predestinados Y otra Para la carne Amén El sacrificio De Cristo En el Calvario Mi hermano No fue Mi hermano Para salvarte De este mundo Él ya Y había sido Inmolado Por ti Amén Ahí hay que pagar Un precio Porque Su Hijo Que había sido Creado Por la palabra Había fallado Y había tenido Que matar Un animal Inocente Un animal Que no había Pecado Entonces Cuando Dios Los puso En el huerto El día Que confines Este árbol Morirás Y cuando Dios Los vio Fue movido A misericordia Dice Y ahí estaban Temblando Llorando Ante la presencia Del Señor ¿Quién te enseñó Que estaba desnudo? Entonces Adán dijo A la mujer Amén Y la mujer La serpiente Se fueron echando La culpa Uno a otro Entonces Dice Dios fue Movido A misericordia Y él tuvo Que matar Ahí en el huerto Ahí en el Edén Matar Un animal Inocente Matar Un cordero Y mientras Ellos estaban Temblando Es un mensaje Que se llama Perfección Estaban Temblando Tiritando Vistió A Adán Y luego Mató Otro cordero Y vistió A Eva Y él Ahí Dice Puso Enemistad Entre ti Y la simiente De la mujer Por eso Que este cuerpo Vive En pleito Amén En nuestro En nuestro cuerpo Hay dos naturalezas Hay una naturaleza Del alma Si usted ha nacido Ya está la naturaleza De Dios en el alma Pero también Está el cuerpo El cuerpo Tiene su naturaleza Y tira para allá Y tira para acá Amén Entonces Dios quiere A quien tú venzas Vas a ganar la batalla Pero la promesa Está que llegará El día también Que este cuerpo Va a nacer exactamente Como el primer cuerpo Que creó Amén Como el cuerpo Del Señor Jesús Que él Vino Después de cuatro mil años Y pagó un precio Porque La 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 El 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 animal Reclamaba Una muerte Y no había nadie Que podía pagar ese precio Solo él Lo podía hacerlo Por eso Él vino Nos predicó Nació igual que nosotros Se hizo pecado Por nosotros No que haya sido pecador Se hizo pecado Amén Amén Él soportó Las fricciones Él soportó Las tentaciones Él soportó Todo Y pudo decirte El camino está libre Ahora Se puede vencer Solo tiene que recibirme A mí O sea En otras palabras Solamente tiene que Encontrarse Con ese eterno Y este eterno Y nacer En el reino Amén Si no No puede vencer Amén Amén O Dios No ayude Amén Entonces Por eso que el creyente Sabe Que Que hay algo nuevo Ahí adentro Que es lo que lo trae A la iglesia Que es lo que lo trae A sus creyentes Es que Dios Colocó algo nuevo Ahí adentro Porque a veces Los jóvenes Las señoritas Y algunos viejos Se van Y no tienen ningún Resquemor Cuando se van Es porque le falta Nacer en el reino Pero uno que ha nacido En el reino Nunca más vuelve atrás Mi hermano Ese hombre va camino Al reino Él va creciendo A la estatura De un varón Perfecto Y él comienza Ahora a ver Las cosas Que ya hizo Él comienza A ver Que esto lo hizo mal Que esto lo hizo mal Y comienza a restaurar Y comienza a confesar Comienza a pedir perdón Amén Amén Él sabe Si se da cuenta Que esas cosas Él no las quiso hacer Pero las hizo Amén Pero ahora Dios Cambió mi vida Y yo restauro Todo Amén Amén Entonces yo Mi tiempo Fui un mentiroso Y para que mi abuela No me pegara Tenía como Siete o ocho años Para que mi abuela No me pegara Yo inventé Una mentira En el campo Y después De cuarenta O cincuenta años Me encuentro Con mi papá Y estaba limpiando Una sequia Y estaba contando La mentira Que yo eché Cincuenta años atrás Y Dios me dio La oportunidad Amén Y estaba conversándole A mi primo ahí Le dije Mire papá No quiero oírte más Que cuente esa mentira Porque esa Esa es una mentira Yo la inventé Le dije Fue para que tu Tu madre O mi abuela No me pegara Dios siempre Nos da la oportunidad Amén No importa Donde esté Recuerde Que con la boca ¿Cómo dice? Se confiesa Con la boca Se reconoce Se confiesa Para salud Y con el corazón Se cree Para justicia Dios siempre Nos va a dar La oportunidad Para confesar Y confesar Significa Reconocer Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Y lo que más Cuesta al creyente Es confesar Amén 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 Y si le cuesta al creyente El otro El otro Que le presentó a Caín No va a confesar Nunca Lo puede estar Apaleando Y no va a confesar Ese no tiene Ninguna Representación De Dios El único Que pueda Confesar Y arreglar Su vida Es aquel Que tiene Representación De Dios Amén Por eso que encontramos Que aún el mismo Dios Llegó y le habló a Caín Caín El pecado está a la puerta Y fue después Mató El sacrificio Se ensayó Con su hermano Abel Caín Caín La sangre De tu hermano Clama ¿Dónde está Caín? ¿Qué soy yo Guardia de mi hermano? Era Nació Es mentiroso Y padre de mentiras Amén Nunca sabe Inmultar El vive Tranquilo Pero el creyente Hay algo Que lo empieza Amén Si mintió Si robó Si hurtó Si Engañó A su esposa Hay algo Que no lo deja Tranquilo O si la esposa Engañó Al esposo La palabra Hermano No te va A dejar Tranquilo Amén La palabra Te va a sacar Lo que tú No puedes sacar Fuera Amén Amén Por eso los hermanos jóvenes Que se han casado Dios le ayude Para que No falle Amén Y Dios le ayude Para que ellos Primero Al casarse Tengan Seguridad Mi hermano Que se están Casando Primero Con Dios Y deben Amar Primero A Dios Y en Segundo Lugar Su esposa Amén Aquí está Mi hermano Abigail Que se casó Es la última Parece Ah Primero Dios Amén Y luego El esposo Pero como eso Hermano Flores Claro Porque si tú Amas a Dios Tú nunca Vas a engañar A tu esposa Amén 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 Ya no le está Gustando mucho Se puso Fe Esta Escogencia Díganme Díganme Que no es verdad Amén Amén ¿Cuál Es el pecado Más grande Que está Sucediendo Hoy día Mi hermano El diablo Desnudando A la mujer Para que el hombre La desee Y si el hombre No tiene el Espíritu Santo Dice que Que solamente Con mirarla Ya pecó En su corazón Amén Amén Entonces ¿Cuántos Hombres O cuántos Creyentes Quizás en un momento Determinado Llegan Y no No voy a decir Mucho ahí Porque Hay mucha gente Amén Y fallan Y caen Amén Amén El hombre Miró Y ya deseó Ya falló Amén El único Que puede Arruirlo Es Dios No hay Hombre Amén Por eso que damos Gracias a Dios Que Dios Nos ha escogido Porque el que Dios Ha escogido No le va a dejar pasar Ni una Amén Pero porque ese hermano Le ha aguantado Tanta Déjelos Déjelos Es que a lo mejor No es para el rapto Pero que son raptados Mi hermano Sin mancha Amén 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 Porque el que confiesa Y se aparta Este prosperará Amén Amén Allá Nosotros Nosotros tenemos Una ley del mundo La iglesia católica Nos enseñaron Que debíamos De confesar A curita Y luego A curita Nos mandaba A un Yo pecado Y se pegaban ahí Y O lo mandaban A una virgen A hacer Benitencia Ahora Los protestantes Van a confesarle Al pastor Y todo Están mal Amén Porque el que Hay que confesarle Es la persona Que dañamos Amén Y luego La persona Que dañamos Los perdonará Y dice Su siervo Y luego Dice Los dos De venir Donde la persona Que cayó Porque allá En el juicio Esa personita Va a ser acusada De adultera Amén Y así Yo estoy en la adultera Con ese Con este Con este Y tú vas Con tu mujer O la mujer Con el esposo Y van a enfrentar A esa mujercita O a ese hombre Y decirle Que todo Está arreglado Amén El camino Es duro El camino Es duro Yo he predicado Haltas veces Sobre esto Y quizás No se ha visto Bien todavía Y que sea El tiempo Que se vea bien Amén ¿Quieren tener victoria? Amén Amén ¿Quieren ser libre? Amén Te estoy predicando Esta tarde Para que sea libre Amén Para que cuando la palabra salga Nada lo condene Él dijo ¿Quién me condenará? ¿Quién iba a condenar A Jesús? Dijo ¿Quién me condenará? Entonces usted se puede parar En esta hora Ante la adversidad Y usted sabe Que ha tenido ¿Quién me condenará? No habrá diablo Que te acuse Amén Y si un diablo te acusa Mira diablo Es verdad lo que está diciendo Pero lo confesé Amén 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 El diablo Ah tú fuiste un mentiroso Y mentiste Claro si es verdad que Fui un mentiroso Pero arreglé Amén 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 Y tiene que Puf Se vuela el tiro Usted puede ir caminando Y él lo está acusándolo Y usted le enfrenta Ahí con la palabra Y se va Amén 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 Porque el enemigo Siempre viene para condenarnos Pero Dios viene Para hacernos libres Amén ¿Cuántos queremos ser libres? Amén Amén Yo no sé por qué estoy hablando Esto esta noche No es mi tema Amén Amén Yo creo que hay alguien Que no está bien aquí Mi hermano Amén Amén Porque Dios no se equivoca Amén Ustedes hermanos Me están reflejando A mí No, no Alguien tiene que estar mal aquí Amén Alguien no ha visto Lo que es la confesión Amén Amén Y está calladito Está calladita Amén Pero Dios como sabe Cudiñero Su palabra es viva y aguda Amén 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 Entonces Dios no sé ayudándonos Amén Y luego dice su siervo Luego que usted y su esposa Van donde la mujer o el hombre Con el cual fallaron Dice deben orar Pedir perdón a Dios Y deben orar Para que Dios llene ese vacío Amén Y nunca más suceda Amén 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 No habrá diablo Que te vaya a acusar Porque ya sé Que tú llegaste Hiciste los tres pasos Con Dios Amén 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 Tu mujer o tu esposa Luego los dos allá Segundo paso Tercer paso Dios Amén Amén Limpia mi alma Lléname Amén Llénese de vacío Amén Ese espíritu Sácalo para siempre Amén 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 Y ya esa persona Nunca más Amén Va a fornicar O va a adulterar Porque fue Hizo lo correcto Amén 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 El problema Dice su siervo El problema Dice que Nosotros a veces Confesamos Restauramos Y nos quedamos Uh nos sentimos tan re bien Nos sentimos contentos Pero nos vamos al tercer paso Amén 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 O sea Llegamos a la frontera Amén Como lo dice Mateo cree Creo que Llegamos a la frontera Y nos sentimos contentos Pero el tercer paso Es ahora el que Amén El que nos sella Amén Amén Este es el paso El que no deja ni rastro Amén El tercer paso Es el cual Te sella Y mi hermano Y ya nunca más Tú lo vas a hacerlo Amén 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 Pero a veces A su día Con creyente Una vez Otra vez Entonces Este mensaje No es para jugar La Biblia No es para jugar Amén 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 Yo fui ladrón Hurtador Confesé una vez Una sola vez Y nunca más lo hice Amén Yo no tengo vergüenza En decirlo Porque La palabra vino Me caló Me jode nudo Mi hermano Yo era jefe De una fábrica A los 19 años Y luego De esa fábrica Como jefe Me llevé Me dié Me llevé Cosas para la casa Me fabriqué Mis propios Cortinas Mi mano Mi frazada Yo era jefe Pero no era el patrón Amén Y cuando llegó Este mensaje De saqueo Restaurando Con el cuatro Tanto por ciento Me gusta Esa película De los niños Que hay sobre saqueo Hermano Y cuando Dios Baja saqueo Y luego se va El Señor Y saqueo va A su caja fuerte Y empieza a hacer Montoncito En saquito Vean la mano Muy buena El saquito Y toma todos Los saquitos Y va a todas Las partes Donde la gente Le usurpó Y le entrega El saquito De plata Dice que Restauró Con el cuatro Tanto por ciento Le recomiendo Que busque Esa película De saqueo De niño Porque es muy buena Amén Amén Porque está bien Centradita Como la Biblia Lo dice Así que Dios Le ayude a usted Mi hermano No deje nada Escondido Amén A los hermanos Que están A través De De Internet A través Del mundo Los hermanos Que me están Escuchando La palabra De Dios Es una sola No hay dos Palabras No hay dos Escrituras Amén Dice la Biblia Que Segunda Segunda de crónica Ahí está Voy a ir Al antiguo Testamento Creo que Siete Veintitrés Segunda de crónicas Vamos a ver Si es verdad Si Segunda de crónica Siete Catorce Capítulo siete Versículo catorce Si se humillare Si se humillare ¿Quién? Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre Es invocado ¿Lo estamos invocando Su nombre? Y oraren Y buscaren Mi rostro Y se convirtiren De sus malos Caminos Amén Entonces Yo iré Desde los cielos Y perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra ¿Cuál es la promesa? Que Dios va a sanar Nuestra tierra Vamos a Santiago cinco Amén Ahí me gusta Esa escritura También de Santiago cinco Santiago cinco Vamos Santiago ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago? ¿Judas? ¿Juan? ¿Antes de Pedro? Ah, sí Dice Santiago cinco Trece creo que es el verbo Este es cuatro No, no es Santiago cinco Cuatro Así está bien Santiago cinco Trece está bien Estoy mirando mal Yo, hermano ¿Está alguno Entre vosotros Afligido? Haga oración ¿Está alguno alegre? Cante alabanza ¿Está alguno Enfermo Entre vosotros? Amén Llame a los ancianos De la iglesia Y lloren por él Ungiéndole con aceite En el nombre Del Señor Amén Y dice Y la oración De fe Salvará al enfermo Amén Y el Señor Lo levantará Y si hubiere cometido Pecados Amén Le serán Perdonados Amén Que dice el dieciséis Confesaos Amén Vuestas ofensas Amén Unos a otros Amén Y llorar Unos por otros ¿Para qué, mi hermano? Amén Para que seáis sanados Amén Y la oración Eficaz del justo Puede mucho Está enfermo Hermano Amén Amén La oración Amén El clamor Amén Sanará tu tierra Amén Quizás tu tierra Estás débil Amén Amén Estoy hablando De tu cuerpo Amén Quizás tu cuerpo Vive enfermizo Amén Y hay pecados Amén Hay confesiones Que tienes que arreglar Amén Dices tú ¿Por qué cualquier cosa Cualquier virus Cualquier demonio De este mundo Lo agarro Y vivo Enfermo Algo no está bien Amén La persona se resfría Es porque no tiene defensa En el cuerpo Amén Amén Algo no está bien Amén Entonces Habremos ahora Si la persona Anda raquítica Anda sin fuerza Sin ánimo Sin nada Algo no está bien Amén 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 Y vive en el médico Remedio Más remedio Y vive Remedio Más remedio Y Y no descubre Que tiene que arreglar Su vida Amén Y te puede causar daño Pero el médico Te diagnostica Pero no te sana Amén Algo no estaba bien Algo no estaba bien Entonces ojalá Dios nos ayude a nosotros Que Él nos corrija Amén Algo no está bien Amén Amén Oh Dios nos ayude a nosotros Amén Dios sea guiándonos Amén Amén Estamos aquí para ser libres Amén Amén Estamos aquí para darle la gloria a Él Amén No digo que no se pueda enfermar No mi hermano Si este cuerpo Es enfermizo por naturaleza Amén Amén Pero hay personas que viven 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 Amén O sea Viven con pastillas Y más pastillas Y más pastillas Y más pastillas Ya están traumatizados Su pobre estómago Ya está Amén 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 Entonces algo no está bien Amén Amén Oh Dios nos ayude Porque Dios no lo quiere enfermar Amén El diablo que te enferma Amén Amén Pero el diablo donde está Está en mi cuerpo Amén Está en nuestro cuerpo Amén Entonces ahí es donde vamos a chequearnos Amén Y la palabra viene para hacernos Sanarnos Amén Y porque a veces nuestro cuerpo La parte espiritual Nuestra mente Nuestro ser No tenemos ánimo de orar No tenemos ánimo de De doblar nuestras rodillas No tenemos ánimo quizás de leer la Biblia Ánimo quizás Ni ánimo para pedir perdón Algo no está bien Amén Necesitamos sanidad Amén Amén Mira recuerda Recuerda la Biblia La escritura de Colosenses 3.12 Que toqué Antes de irnos Mi hermano Amén Nos vamos luego Mi hermano Colosenses ¿A dónde está Colosenses? Aquí está Aquí está Vestidos pues 3.12 Como escogidos de Dios Santos y amados De extrañable misericordia De dignidad De humildad Ah Dios Llama que tenemos que ser misericordiosos Llama que tenemos que ser benignos Llama que tiene que ser humildad Amén De mansedumbre Amén Soportando Amén Unos a otros Amén 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 Hasta que Dios Me dé mansedumbre Amén 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 Entre hermanos Y entre hermanas Es porque Tienen que hacerles ver Que ellos tienen que ver A Dios en su vida Amén Que ellos sin Dios No pueden soportar Al hermano No pueden soportar No se pueden humillar No se pueden soportar Tiene que entrar Cristo Ahí adentro Amén Para que pueda soportar Al hermano Se pueda humillar Puede haber mansedumbre Amén Y pueda Hermanos Y pueda Salir Afuera Y decirle Mi hermana Dios te bendiga Y dar un buen abrazo Y aunque no se hayan pedido perdón Pero ya la está soportándola Amén Pero cuando usted lo repito No De elegir Le saca Le quiten Amén 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 Escuchamos la palabra Y eso nos pasa por alto Dice Y soportándoos Unos a otros Y que más dice hermano Parece que no nos mitan luego Y perdonando Unos a otros No importa lo que la Mi hermano O mi hermana Haya dicho de mí Dios me está dando a mí La revelación Amén Para perdonar Amén 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 Ya luego Dios bajará La revelación a mi hermano O a mi hermana Amén 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 Y no sabes tú El daño también Que causas En la iglesia Cuando hay esos conflictos Hay presión Amén Amén Porque tú tienes una presión Algo que te molesta Allá hay otro Y esos espíritus se juntan Y traen presión acá No hay mucha libertad Ese para predicar Porque hay algo Que está tirando Entonces la Biblia Es clara Precisa Ni pensaba hablar De estas cosas Mi hermano Soportando unos a otros Y perdonando Unos a otros Y si alguno Tuviera queja Contra otro Ve De la manera De la manera Que Cristo Perdonó Cristo Perdonó Así también Hacerlo vosotros Amén Oh Dios No ayude ¿Cree usted que Dios Puede ayudarle mi hermano? Amén Amén ¿Cree que el Dios El mismo de ayer Hoy por los siglos? Amén Dios Es un Dios Que no ha fallado Somos nosotros Los que fallamos Porque no tomamos La palabra tal cual Como Por eso que Vestido pues Como escogido de Dios Dios te escogió Amén Amén Y Dios escogió A Jesús Para que pagara el precio Por ti y por mí Amén Y no importa Que a él lo vituperaron No importa Que a él le pegaron No importa Que a él se rieron No importa Que a él lo escupieron Él los perdonó Amén ¿Y quién eres tú Para condenar? ¿Quién eres tú Para no perdonar? La soberbia El orgullo Este me la hizo Este no No hay perdón Y como Cristo Nos perdonó Amén Amén Por eso yo le decía A un hermano Cuando Eva cayó Adán la perdonó Amén Y a veces veo Hombres Que se escandalizan Se enrabean Quieren dejar todo botado Y allá le digo yo Adán Perdonó a su esposa Amén Adán no cayó Fue Eva que cayó Amén 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 Oh que Dios nos ayuda a nosotros Amén Dio el mismo de ayer De hoy Amén 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 ¿Está contento mi hermano? Amén Le dan gracias a Dios Amén 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 Es Dios Bendito sea el nombre del Señor Es Dios que no obra No del que quiere O del que corre Pero del que Dios Tiene misericordia Si Jesús fue inmolado Desde antes de la fundación Del mundo Se tomó cuatro mil años Antes que realmente sucediera Pero cuando Dios Lo habló allá Cada palabra de Dios Es firme Es inmutable Es invisible No puede fallar Y cuando Dios Inmoló Al Hijo Desde antes De la fundación Del mundo Él fue tan inmolado Como cuando Él fue en el Calvario Es un producto Terminado Cuando Dios Lo habla Recuerden Cuando el Cordero Fue inmolado La salvación De ustedes Fue incluida En el sacrificio ¿Cuánto dicen amén? Amén Porque la Biblia dice Que sus nombres Estaban escritos En el libro De la Biblia El Cordero Desde antes De la fundación Del mundo Amén Que de eso Entonces ¿Qué vamos a hacer nosotros? Es Dios Que muestra Misericordia Amén Es Dios Que lo llamó a usted Es Dios Que lo escogió a usted En Cristo Desde antes De la fundación Del mundo Jesús dijo Vosotros nunca Nunca vosotros Me escogiste a mí Yo Os escogí a vosotros Yo conocí Desde antes De la fundación Del mundo Allí lo tienen ustedes Les damos gracia Les damos la gloria Les damos la honra Amén Padre Te damos gracia Estamos muy Muy agradecidos Estamos muy contentos Padre De que tú estás Borrando nuestros pecados Sacando nuestras inmundicias Está limpiando nuestra mente Está sacando toda laguna Que hubiera en nosotros Señor Te amamos Y te bendecimos Te damos gracias Porque vamos a llegar Como tú nos predestinaste En el principio Padre Te damos la gracia Te damos la honra Te damos la gloria Bendice a cada hermano Cada hermana Que ha venido esta tarde Bendice a cada hermano Cada hermano Que está en su hogar Escuchando la palabra Bendice a cada hermano Bendice a cada hermano Alrededor del mundo También Padre Te damos la gracia Porque esta palabra Es viva y eficaz Y es más penetrante Que toda espada De los filos Señor Estamos muy agradecidos Padre Estamos muy contentos Porque tú nos escogiste Señor Y estoy más contento En esta tarde Porque tú No vas a dejar Nada humano mío Vas a sacar Todo Padre Todo lo que el diablo Metió en mi vida Tú lo sacarás Señor Porque vamos a mostrar La reflexión La imagen De Jesucristo Caminando nuevamente En esta tierra En cuerpos En cuerpos humanos En cuerpos transformados No habrá nada Que nos condene Porque tú Señor Hemos arreglado todo Hemos aparejado todo Porque no es del que quiere Ni del que corre Sino del que Dios Tiene misericordia Gracias Dele gracias Mi hermano Dele la honra Dele la gloria Dios te puede sanar Ahora mismo Está en toda tu posición Es como tú te paren En este momento Con la palabra Con la Sagrada Escritura Porque en esta palabra En esta Biblia Hay sanidad Y nuestro gran sanador Es el Señor Jesucristo Aleluya Gracias 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 Alábele Alábele Jurifíquele Magnifique su nombre Porque su palabra Está aquí En la escena Señor Señor Tenemos que reconocer Que si no somos mejores No es por culpa tuya Es porque nosotros No nos hemos arrepentido Es porque nosotros No nos hemos humillado Es porque nosotros Queremos Con nuestro carácter Y hemos fallado Y coloca tu mansedumbre Padre Haznos como cordero Padre Danos la naturaleza De cordero Ser manso Humilde Sencillo Y darte Toda la gloria Darte toda la honra Darte toda la alabanza A ti Padre Porque tú eres Dueño De nuestras vidas Te damos gracias Gracias Te entrego Este pueblo En tus manos Te entrego Cada hermano Cada hermano Señor Que está oyendo Tu palabra En tus manos Haz tú Señor Trabaja tú con ellos Padre Señor Así como mi hermana Estuvo orando Tráeme al hermano Señor Y yo la tarde fui Padre Es tu gracia Padre Es tu amor Bajando Padre Para demostrarle A mi hermana Que tú estás viva Padre Tú eres el mismo De ayer De hoy Por los siglos Te damos las gracias Te damos la honra Y te damos la gloria Oh Señor Agradecido Estamos Padre Más que agradecido Más que bendecido Porque tú nos amas Señor Gracias Gracias Alabado Sea tu nombre Aleluya Te entrego Este pueblo En tus manos Reciben En tu reino Y que sean Todos sanados Padre Te lo pido En el dulce Nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 Gloria Aleluya Alabado Sea tu nombre Saluda a su hermano Y a su hermana Amén Amén Lo iremos cantando Dándole gracias Porque Dios nos habló esta noche Amén 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 Profeza Profeza que me ayudan a vencer En tu reino, en tu reino, nada es imposible para concluir, en tu reino, en tu reino. En tu reino, en tu reino, en tu reino, nada es imposible para concluir, en tu reino. En tu reino, en tu reino, hay promesas que me ayudan a vencer. En tu reino, en tu reino, hay promesas que me ayudan a vencer. En tu reino, en tu reino, en tu reino, hay promesas que me ayudan a vencer. En tu reino, en tu reino, hay promesas que me ayudan a vencer. En tu reino, en tu reino, hay promesas que me ayudan a vencer. En tu reino, en tu reino, hay promesas que me ayudan a vencer. En tu reino, en tu reino, hay promesas que me ayudan a vencer. En tu reino, en tu reino, en tu reino, hay promesas que me ayudan a vencer. En tu reino, en tu reino, hay promesas que me ayudan a vencer. En tu reino, en tu reino, hay promesas que me ayudan a vencer. En tu reino, en tu reino, en tu reino, hay promesas que me ayudan a vencer. En tu reino, en tu reino, hay promesas que me ayudan a vencer. ¡Gracias! 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 Maravilloso amor, porque es grande todo el cielo azul, así de inmenso en su infinito amor. Grande y maravilloso amor. Piensa en su amor, piensa en su gracia, piensa en su amor, creciende igual, porque es grande todo el cielo azul. Así de inmenso en su infinito amor, grande y maravilloso amor. Piensa en su amor, grande y maravilloso amor. Piensa en su amor, piensa en su gracia, piensa en su amor. Piensa en su amor, que es grande todo el cielo azul, así de inmenso en su infinito amor. Piensa en su amor, grande y maravilloso amor. Piensa en su amor, que es grande todo el cielo azul. Piensa en su amor, que es grande todo el cielo azul. Así de inmenso es su infinito amor Grande y maravilloso amor Porque es grande como este paso Así de inmenso es su infinito amor Grande y maravilloso amor Porque es grande como este paso Así de inmenso es su infinito amor Grande y maravilloso amor Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias, Padre